A ritmo de música instrumental, un joven pianista deleitará a la comunidad trujillana con la realización de su tercer concierto el próximo 6 de abril. Se trata de Sebastián Vera, un joven de tan solo 22 años, que por segundo año consecutivo compartirá su talento con los amantes de la música clásica. Y este concierto va a ser el 6 de abril, sábado 6 de abril, y tiene como nombre piano Rhapsody. ¿Por qué Rhapsody? Porque Rhapsody es un tipo de melodía académica que incluye varios tipos de melodías sin relación alguna, pero que comparten una misma temática. Entonces en este caso el concierto va a ser como toda una Rhapsody, con temas variados, por ejemplo clásicas, tangos, de películas y populares, pero que comparten un mismo tema, que es en este caso los sentimientos humanos. Sebastián reveló con emoción sus inicios en el mundo musical, una habilidad que ha compartido en sus redes sociales para darse a conocer. Yo empecé a tocar desde los 6 años, que fue por iniciativa de mis padres, que en realidad de toda mi familia, que siempre ha sido aficionada hacia la música clásica. Si bien es cierto, no hay músicos como yo en la familia, pero siempre ha habido ese amor por la música, ¿no? Y principalmente mi madre, que es una amante completa hacia el arte, ¿no? Hacia la música. Su objetivo es continuar participando en más presentaciones individuales, transmitiendo emociones a través de su instrumento favorito.